A los números de auxilio se reportó un accidente vehicular sobre la sexta sur esquina con 20 calle poniente de la colonia san sebastián municipio de tapachula el saldo fue un motociclista lesionado luego de que un automóvil del servicio particular lo atropelló y se dio a la fuga sobre los hechos se informó que el motorista circulaba sobre la sexta sur y al llegar a la altura de la 20 calle poniente un vehículo de color blanco lo embistió y se dio a la fuga sin embargo en el lugar de los hechos quedó una placa de la unidad presunta responsable al lugar acudieron las autoridades policíacas y paramédicos del grupo SAE quienes auxiliaron a la víctima luego de las diligencias el caso quedó bajo investigación por el delito de lesiones y daños materiales para noticias de chiapas en línea pedro monzón no no no